El manipulador telescópico fabricado por TBH es el primero en el país. Última generación en tecnología a nivel global y ya están comercializando en Argentina, en el norte del país y seguramente muy pronto a través de esta pantalla lo vamos a ver en acción también, además de la presentación que hacemos hoy en Agronea 2022, aquí en Terra Chaco. Acá en Agronea estamos presentando el primer manipulador fabricado en Argentina y creo que en Sudamérica, porque en Brasil están haciendo uno pero es bajo licencia inglesa, así que de producción local, nacional y de Sudamérica es el primer equipo que se produce acá. Bueno, este equipo cuenta con todo lo que es la parte mecánica y motriz de primer nivel a nivel mundial. Cuenta con ejes Dana y caja Dana, motor Cummings, equipo hierárquico Danfoss. Eso es lo mejor que viene a nivel mundial, eso es tope de gama, la calidad óptima está en esos equipos. La verdad es que cuando nosotros decidimos hacer este equipo dijimos que lo íbamos a armar, más allá del costo, lo íbamos a armar con insumos de primera calidad. Y ahí está el resultado, por suerte ya hace del año pasado que estamos produciendo, ya hay máquinas andando con un muy óptimo resultado. En el Chaco es la firma Rollizer de la localidad de Juan José Castelli. Por suerte, bueno, ya hemos vendido equipo aquí en Chaco, en la firma Marfra de Villángela, con un muy buen resultado le está dando. Ellos tienen otro equipo de similar características y, bueno, la verdad es que hemos hablado con el maquinista y le está haciendo algunas comparaciones con un muy buen resultado. Sobre todo, bueno, en los equipos de arrastre que hace mucho tiempo que estamos, escuchamos siempre las propuestas de los usuarios, las inquietudes que tienen para mejorar y para rediseñar. En este equipo estamos haciendo lo mismo. De hecho, con la gente esta de Villángela estamos permanentemente en contacto para ver qué es lo que le hace falta, qué accesorio le puede hacer falta para ir desarrollando, para adaptárselo a la máquina. Y, bueno, la verdad es que las expectativas son muchas porque el Chaco, el tema del algodón es muy importante. Hoy con Rollizer, estábamos hablando con la gente acá de John Deere, ellos están entrando una cosechadora de algodón donde el rollo llega a pesar hasta 3.000 kilos. Y hoy hay que tener equipo para moverlo. Y la máquina nuestra levanta 3.700 kilos y puede acopiarlo a 6 metros de altura. Entonces eso es muy importante. Gabriel Boerice, de TVH, informó a Terra Chaco que presentó en Agronea el primer manipulador telescópico fabricado en la Argentina. Su representante de venta en forma exclusiva para la provincia del Chaco es el señor Walter Rollizer. Yo empecé con la empresa TVH hace cuatro años vendiendo máquinas viales. Nunca imaginé tener un performance de venta como tuvimos. El año pasado se vendieron, en mi concesionario vendió 50 máquinas. Y de ahí viene la oferta de la gente de TVH para ser vendedor exclusivo de este manipulador. Por supuesto que esta idea cayó bien, cayó bien esta idea porque es un implemento que se viene acompañando a la tecnología del algodón, por ejemplo, de los megas rollos. Son rollos que pesan entre 2.300 a 2.500 y actualmente las máquinas nuevas, John Deere por ejemplo, pesan a 3.000 kilos. Manipular esa mercadería hoy no hay un implemento específico porque este es un manipulador específico para ese tipo de mercadería. No hay que olvidar que ese rollo hay que sacarlo del campo, trasladarlo hasta una cabecera sobre el camión, después en playa, en desmotora hay que bajarlo, dejarlo en playa y después en playa, cuando entra el turno de desmote hay que llevar de playa y trabajar dentro de una desmotadora para llevar hasta el comer rollo. Eso necesita dimensiones especiales, necesita que tenga radiodirecciones en los dos ejes, necesita que sea con power shift y no con un hidrostático porque necesita a veces caminar 2 o 3 kilómetros, que con un hidrostático no tiene problema de temperatura. O sea, es una máquina específica para manipular rollos de gran peso o megafardos, que es otro sector. Que eso se vende, el megafardos vamos a suponer en dos regiones, rollo de mitad del país para este lado son a Santiago, Chaco y los megafardos Córdoba, San Luis. Hablando de TVH, Luis Pérez que es su gerente general, gerente de comercialización, nos dice que es una empresa familiar con raíces cordobesas, corazón chaqueño y 70 concesionarios en todo el país, aquí en Terra Chaco. Si bien nuestras raíces son cordobesas, ustedes saben muy bien que tenemos un corazón chaqueño que late fuerte, para nosotros Chaco es muy importante. Y respecto a nuestra empresa, sí, resaltar la política que durante 40 años le imprimió la familia Boeris a una sociedad familiar que hoy ha tomado ya este rumbo empresario con dos plantas industriales, de las cuales una está en Juan José Castelli, aquí en la provincia del Chaco, con casi 100 personas en relación de dependencia directa, y como vos decís, por supuesto con un desafío, ¿no? Pero también con la satisfacción de ver que día a día se va creciendo, se van logrando pasos y se van cumpliendo objetivos. 70 concesionarios diseminados en todo el país, ¿no? Entonces aprovechar esa fuerza de venta y esa experiencia y ese conocimiento de cada una de las economías regionales también fortalecen a la marca y nos ha posibilitado incluso desarrollar herramientas y equipos muy de la mano del productor, que en definitiva es lo que termina enriqueciendo la experiencia y el camino que uno ha trazado por ahí. TVH no se ha diversificado mucho en cuanto a su línea, pero sí ha profundizado en cada uno de los productos que hemos desarrollado y creemos hoy ocupar un renglón importante en el mercado vial menor, digamos, de equipos de arrastre, y ahora con nuestro nuevo manipulador telescópico de carga, generar a partir de una división motriz toda una expectativa a futuro que creemos que va a ser muy positiva y transformante para la empresa, ¿no? TVH Equipos Agroviales es una empresa concentral en Córdoba con una planta industrial en Castelli, Chaco. Fue noticia por el manipulador, presentado en Agronea, pero tiene una reconocida trayectoria en todo el país por sus equipos agroviales. Estamos en Castelli desde hace aproximadamente 5 años, es una empresa cordobesa radicada en Castelli, hoy por hoy se fabrican máquinas en Castelli, fabricamos lo que es la línea de pala de arrastre, la línea de rastra de discos, la línea de niveladoras de 3 puntos ahora, y de perfiladores. Esas líneas las hacemos íntegramente en la planta que tenemos en Castelli, y está dirigido a, más que nada, a los consorcios camineros. En el Chaco tenemos a muchos consorcios, atendemos a todos los consorcios y también a productores ganaderos. Estamos hoy en Agronea, ya hace más de 8 años que la empresa está mostrando sus máquinas acá en Agronea, siempre estamos atentos a lo que el productor nos pide, nos da consejos, nos pide nuevas máquinas, entonces este es un buen lugar para todo ese tipo de relación, está relacionado con el productor de campo. Entonces es un buen momento este para que la empresa esté en contacto con todos sus clientes. Después del corte, último bloque de Terra Chaco y Agricultores Federados Argentinos, en Agronea 2022. La esperanza verde que la tijera pone a tus pies es reflejo fiel.